Bueno, bueno, bueno. Hola. Es que soy mujer, pero tengo voz de hombre. ¿Ah, sí? Loco, ¿y por qué Bencha está haciendo streamer snipe, niño polla? Explíqueme por qué Bencha está haciendo streamer snipe. Yo soy Oaxaca. ¿Eres de Oaxaca? ¿Cuántos años tienes, loco? Se me acabó el chat de voz. ¿Se fue? ¡Ey, mijo! Se te fue el chat de voz. Les dije que era el chocas, güey. Les dije que era el chocas. ¡Vamos!